Tras la instalación de las y los vendedores ambulantes en el Zócalo de la capital oaxaqueña, en entrevista para MBM Televisión, la presidenta de la Alianza Comercial y Empresarial, Esther Merino Badiola, comentó que esto representa más pérdidas económicas para las y los pequeños empresarios, luego de que durante los últimos días del mes de diciembre, la ausencia del ambulantaje benefició a las ventas. Lo que nosotros pensamos es que yo creo que la ley debe imperar sobre cualquier situación política que puede haber, no se trata de beneficiar a un sector solamente, se trata de beneficiar a toda la ciudadanía o que la gran mayoría sea beneficiada y la verdad que con este tipo de comercio informal, pues al contrario, los comercios que sí estamos pagando, que sí estamos regulados, pues nos afectan más todavía, entonces vemos con mucha pena, con mucha tristeza que el gobierno municipal y estatal pues no aplique en la ley. Explicó que no se necesita de un desalojo para solucionar el problema, sino de un acuerdo que beneficie a todos por igual. Recalcó que tan solo en el año 2014 se registró el cierre de 200 negocios. Merino Badiola no descartó que con la presencia del comercio ambulante más empresas sigan quebrando. Más bien no tendría por qué haber desalojo, tendría que imperar la ley y si estas gentes no tienen permisos y están amparados bajo un líder, supuesto líder que los explota también, pues entonces seguimos en las mismas. El comercio establecido es el que se sigue afectando y el turismo, la imagen que damos, ¿no?, hacia afuera porque Oaxaca ya está muy dañada, entonces necesitamos que impere la ley sobre este tipo de comercio informal. La presidenta puntualizó que es necesario se aplique la ley, ya que el plantón, en conjunto con la reforma fiscal aprobada por el gobierno federal, seguirá perjudicando la economía de los comerciantes que elaboran bajo lineamientos legales. No tienen por qué estar el ambulantaje allí, suficiente tenemos con los que supuestamente tienen permiso, ya basta, son espacios públicos y son de todos y estos señores invaden las calles, invaden de basura, de contaminación, de piratería, en fin, y solamente benefician a unos líderes porque hay algunas personas con las que yo conozco y pagan desde 3 mil hasta 20 mil pesos mensuales, imagínese usted cómo les ha de ir, qué tal buen negocio es, con imágenes de Rafael Vargas reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.